¿Qué es el Estado de la Unión? 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 Tenemos que ver qué pasa. Y por último te digo, no pasó ningún proyecto de ley grande en el 2017 excepto la tributaria que sabemos que es un desastre para los latinos, un desastre para la clase media y para la mayoría de los americanos. Y lo que vamos a ver, el gran examen, la gran prueba este año es en el 2018 las elecciones de medio término. Eso va a impactar y va a enseñarnos realmente si la gente, el pueblo americano está de acuerdo con las políticas de los republicanos y de Donald Trump. Fernando, ¿cómo ve el hecho de que él tenga que presentar o quiera presentar un plan sobre un país que él mismo define como fuerte, como seguro y además va a mostrar orgullo americano en ese discurso? Pero sobre todo se va a afincar en el tema de la infraestructura. Tiene un gran reto con el tema del futuro de la relación con Irán. Después del reconocimiento de Jerusalén, también tiene allí un punto que tocar y sobre todo una amenaza grande como lo es Corea del Norte. ¿Cuáles serían los puntos que usted desearía él tocar y de qué manera? Mira, él siempre en su campaña ha tenido su elón, ha sido Estados Unidos primero. Y me parece que en eso es en lo que se va a enfocar. Respecto a lo que ha dicho, lo respeto mucho, pero no estoy realmente de acuerdo en casi nada. La economía en el capitalismo funciona a base de confianza. Cuando usted va al banco, si la persona confía en usted, entonces le hacen un préstamo. La economía en el capitalismo solo funciona mejor cuando se bajan los impuestos. Y el presidente Obama estuvo ocho años subiendo los impuestos y aumentando la deuda hasta casi 20 trillones de dólares. Si tú tienes ahora mismo una pizzería y estás vendiendo mucho diariamente, pero pediste 5 millones de dólares prestados, tu negocio no va bien porque tienes una tremenda deuda. Esa es la percepción que se hizo y que está totalmente equivocada. La economía era un desastre, solo continúa siendo un desastre. Ahora se está reanimando porque simplemente se bajan los impuestos. Cuando tú bajas los impuestos, es lo que está sucediendo. Aumentar los salarios, las compañías pueden dar más primas y más bonos. Hay muchísimas personas que lo pueden ver ustedes que están recibiendo en su cheque ya aumentos de 40, 50 dólares, que eso es importante para las personas que tenemos menos. O sea, la economía funciona mejor para mí, que yo no soy millonario, ni soy rico, cuando se bajan los impuestos. Y entonces, eso es lo que ha hecho Trump como hombre de negocio. Generalmente lo hacen las administraciones republicanas. ¿Por qué? Porque los demócratas se basan mucho en los programas de ayudas, en asistir a las personas. Y entonces, ese tipo de cosas, para eso ellos necesitan bastante dinero. Dinero que después tienen que gastar porque viene el desempleo, tienen que pagar un employment. Y así no es como funciona una economía. La economía aquí está levantando porque cuando Trump llegó dijo que iba a bajar los impuestos. Y todas las empresas, todos los hombres de negocio están invirtiendo con confianza porque saben que hay muchas posibilidades de que recuperen su dinero, lo cual no sucede cuando tú aumentas los impuestos a un tipo de gobierno demócrata, que entonces lo que hace es un tipo de, ¿qué es lo que hay aquí? Que es un capitalismo con controles. O sea, mitad capitalismo, mitad socialismo, que se introdujo de las políticas del gobierno de Roosevelt desde los años 30 con una serie de socialistas que habían ahí, como León Henderson, Harry Hopkins, Wallace, el vicepresidente, que todos eran socialistas. Entonces vinieron todas esas políticas y ahí eso lo hemos arrastrado hasta hoy. Pero ese es el detalle. La economía está mejorando porque se bajaron los impuestos y hay confianza del inversionista. Eso empezó a pasar inmediatamente que Trump llegó al poder. Antes no hubiera pasado, ni hubiera pasado si hubiera ganado Hillary porque era la continuidad de lo que hizo Obama. Le pido al equipo de producción que en el momento en el que vean movimiento allí en el salón nos avisen porque es bien interesante también ver el momento en el que Donald Trump entre. Una vez que lo anuncian formalmente. Todo eso es parte del protocolo que sé que la audiencia no se lo quiere perder porque además lo saludan, se ponen de pie, lo recibe el vicepresidente, en fin. Y por supuesto el vocero de la Cámara. Así que es muy importante que también vivamos ese momento junto con la audiencia. Quería preguntarte, José, ¿cómo ves a Joseph Kennedy a la hora de responderle? Porque fíjate, uno tiene la idea, tú corrígeme si no es así, de que las estrellas del Partido Demócrata tienen más de 70 años. Este hombre tiene 37 y viene evidentemente de una herencia política, una familia política de tradición. No solo eso, sino que ya a algunos de sus familias les tocó también dar el discurso en respuesta a los republicanos. ¿Cómo lo ves a Joseph de Massachusetts? Pues me enorgullece enormemente que tengamos un Kennedy que responda, católico, sobre todo. Y mira, yo creo que los jóvenes, o los políticos jóvenes, están despertando en los Estados Unidos. Lo estoy viendo enormemente. El presidente Barack Obama cuando salió de su mandato dijo, si quieren acabar con la corrupción, lanzen su puesto. Si quieren ver cambio en su país, lanzen su puesto. Y es lo que ha hecho realmente muchas personas. Y entonces me fascina, me encanta ver una persona joven como Joseph Kennedy que motiva a otros jóvenes a hacerlo. Tengo muchos amigos que tienen 32, 33, 34 años que están actualmente lanzando apuestos como congresistas nacionales. Joseph tiene, aunque sea joven, tiene una labor muy difícil hoy. Tiene que realmente, punto por punto, decir lo que... Él tiene que realmente diferenciar las palabras de Trump y las acciones de Trump. Porque si comparamos las dos cosas, él puede decir cosas muy bonitas y tratar de extender la mano hacia los demócratas. Pero al final del día, el año pasado, no lo hizo. Hace cinco días, cuando tratamos de negociar con él para que no se cierre el gobierno, no lo hizo. Así que hay un dicho que es del dicho al hecho hay mucho trecho. Y eso es lo que yo quiero ver que el presidente... Allí ya está la primera dama, Melania Trump. Bueno, impecable como siempre, la verdad. Eso no se le puede cuestionar nunca. Ha puesto la moda en los Estados Unidos. Sí, señor. Allí está el anuncio formal. Vamos a escuchar. Ya entran las personalidades, todavía no el presidente Trump, pero sí su gabinete en este momento. Tillerson, por cierto, le tocó una labor bien titánica. Podemos hablar de eso unos segundos mientras entra el gabinete. Menos uno, que les recuerdo, es quien está a buen resguardo en un lugar lejano a Washington. Porque, evidentemente, cuando están todas las cabezas del Estado reunidas en un mismo sitio, en un país que siempre es como blanco de los terroristas, ellos tienen que cuidarse. Dios los cuide, los mantenga a salvo a todos, pero el país se prepara para ese instante. Allí reciben al gabinete, menos uno, y Tillerson va a tener que dar una gira por América Latina. Venezuela va a ser uno de los temas, ¿cómo lo ven ambos, Fernando? ¿El caso de Venezuela? Sí, porque Tillerson va a hacer esta gira por América Latina justamente para discutirlo. Se habla de la posibilidad de una invasión a Venezuela, algunos lo ven como algo utópico, algo fantasioso. Mira, para mí, yo tengo mi opinión de eso. Eso tiene dos caras. Ahora mismo el asunto de Venezuela está en una primera plana, y desde luego que sí, hay una tiranía ahí, comunista, que no tiene justificación ninguna. Pero el embrión de eso está en Cuba, y ahora no se habla de... Yo creo que la actitud del presidente Trump en el caso de Cuba ha sido bastante débil. Yo sé que está enfocado aquí, pero todo el problema que hay en Venezuela se lo agradecen a Cuba. Entonces, ese tipo de... Yo creo que Cuba debe estar en la lista de los países terroristas, cosa que Trump no ha hecho. Creo que hay que apretarle la mano a Cuba, porque sencillamente está exportando la revolución, y ahora mismo Venezuela es que está pagando las consecuencias, porque en Cuba hay una situación ya muy estable. Ellos llevan ahí más de medio siglo, lo tienen todo controlado, la gente no se mueve, es una isla, tiene otras características geográficas. Venezuela no, Venezuela todavía tiene cierto capitalismo, tiene ciertas libertades, tiene ciertas cosas, pero que se están reduciendo a cero, igual que el asunto de Cuba. Si Estados Unidos no le aprieta la mano a Cuba, difícilmente entonces se va a resolver el problema de Venezuela. Sin contar que hay intereses bancarios aquí en este país, de la Goldman Sachs y otros grandes intereses por arriba de los poderes del gobierno, que le han dado dinero a la tiranía de Maduro. Entonces, mientras todas esas cosas no se pongan claras sobre el tapete, los venezolanos, con los recursos que tienen ahí, a no ser que se tire todo el pueblo para la calle, y eso ya sucedió, by the way, y lo que hubo fueron 70 muertos, que lamento muchísimo, y no se resolvió absolutamente nada. Yo creo que tiene que haber una cooperación de aquí. Y al final, igual que Cuba, lo van a tener que resolver los venezolanos. Pero no veo ahora la intención de eso y no sé qué opinión tienen ustedes. Está Nikki Haley, la embajadora de los Estados Unidos en la ONU, por cierto, y antes veíamos a Mike Pompeo, el director de la CIA. Allí podemos también hablar de la relación de Trump con estas agencias de seguridad del Estado, porque algunos creen que ha sido bastante controversial. Pero, ¿qué piensas tú, José, sobre lo que va a ser esta gira de Tillerson, la prioridad y en verdad lo que pueda conseguir con eso? Porque ya se hizo una primera, la dirigió Mike Pence, el vicepresidente, y no había como terreno fértil para eso. Ahora Colombia tiene una posición distinta frente a Venezuela porque los estamos invadiendo. Claro, te digo que sobre el tema de Venezuela, me enorgullece y me gusta que el presidente Trump haya continuado mucho lo que hizo Barack Obama, que es sancionar a oficialistas y personas del gobierno de Venezuela. Siempre lo he dicho, una de las soluciones y una de las cosas que tenemos que hacer es que el gobierno de Estados Unidos debe dejar de comprarle una gota de petróleo al gobierno venezolano. Es una de las maneras que podemos realmente parar esa manguera de dinero que le estamos dando a esos terroristas en Venezuela. Ahora fíjense, esta relación, allí también vemos al fiscal general, esta relación de tensión con las agencias de investigación y de seguridad del Estado. ¿Cómo la definiría? ¿Por qué ha habido despidos, ha habido desencuentros? En este momento la gestión, la administración de Trump está siendo investigada por algo que se nos ha olvidado porque muchos temas lo tapan, pero hay algo de campaña que sigue estando vigente según Mueller. Hay una cosa, igual que hay que mirar un poquito la historia. El FBI nunca ha sido una organización santa, ni cosa por el estilo, empezando porque estuvo 50 años dirigida por la misma persona, que fue Edgar Hoover. Y Edgar Hoover dirigía el FBI y controlaba todo el país. Todo el mundo lo sabe, pasaron todos los presidentes, nadie se atrevió a tocar a Edgar Hoover. Cuando Hoover fallece en el año 72, creo que fue, que llevaba 50 años el FBI, eso cambió un poco. Pero, por ejemplo, ahora el director que salió hace poco, James Comey, hay un conflicto de intereses grandes, cosas que la gente no maneja. El hermano de Comey, director del FBI, es abogado de la Fundación Clinton. Entonces, la investigación de Comey, a Sahir Ali Clinton, con toda la pantalla de los emails, yo no me la como porque hay un conflicto de interés enorme en que el hermano, el director del FBI, sea abogado de la Fundación Clinton. Y la Fundación Clinton está recibiendo dinero de un montón de cosas que la gente sabe. Se me acaba el tiempo. Lo siento. Se me acaba el tiempo porque además debo despedir el programa porque tenemos el compromiso con nuestros patrocinantes, pero por supuesto que vamos a presentar completo el discurso del Estado de la Unión en la persona del presidente Donald Trump. Ahora veían allí dos figuras muy importantes en el podio, el vicepresidente de los Estados Unidos, Mike Pence, y además al vocero de la Cámara, Paul Ryan. Despedimos a ese programa, le agradezco a Fernando, le agradezco a José. Invitadísimo siempre, cada vez que quieran venir. Ustedes no se vayan que aquí ya están anunciando el presidente de los Estados Unidos. Este programa fue presentado por Riviera Point. Construye tu futuro en Estados Unidos. Vividi Motorsport, tu dealer de confianza. Donatella Vaicarla Angola, una marca de maquillaje con misión social. Politecnic, Universidad Politécnica en Doral. Any Lab Best Now Doral. Russo Tars, excelente atención al mejor precio. Aramazonas Motors, tu primer carro en los Estados Unidos. Programa Deuda Cero, su solución al problema financiero. Aló, buenas noches. Aló, buenas noches. Aló, buenas noches.